de los medios de comunicación. En ejercicio de las facultades que la Constitución y las leyes del Estado me confieren, en representación del diputado Miguel Zámano Peralta y coordinador del Grupo Parlamentario del PRI y asimismo en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, someto a la consideración de esta honorable legislatura la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 69 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México conforme a la siguiente exposición de motivos. Hoy por hoy, el mundo está viviendo un proceso de envejecimiento poblacional, del cual nuestro país no está exento. La última encuesta nacional de la dinámica demográfica señala que el aumento de la población de 60 años y más pasó de 9.1% del total nacional en 2010 a 10.9% en el año 2014. Incluso el Consejo Nacional de Población proyecta que para el año 2030 el 17% de los mexicanos serán adultos mayores y para el año 2050 la proporción se elevará al 27%. Por su parte, nuestra entidad manifiesta la misma tendencia, pues de acuerdo con datos del Consejo Estatal de Población, en el año 2015 habitaban 1.5 millones de personas de la tercera edad y se calcula que para el año 2025 la cifra aumentará a cerca de 2.5 millones de personas. Sin duda, es una situación que conlleva una serie de desafíos, sobre todo por el incremento gradual de la demanda de servicios de salud, alimentación y seguridad social, entre otros. Ante este panorama, es justo señalar que hay importantes avances en nuestra patria chica, como la expedición de la Ley del Adulto Mayor. Presidenta, le solicito orden en el Pleno. El otorgamiento de apoyos específicos y la instrumentación de programas institucionales focalizados, por mencionar algunos. Pero también consideramos que es muy oportuno reforzar las acciones emprendidas a nivel municipal por tratarse del ámbito de gobierno más cercano a la gente. En este sentido, en los ayuntamientos existe la posibilidad de crear comisiones integradas por sus miembros, con la finalidad de atender problemáticas específicas y, en su caso, proponer alternativas de solución. De acuerdo con la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, dichos órganos son determinados por los ayuntamientos, conforme a sus necesidades, y pueden ser de carácter permanente o transitorio. Particularmente, el artículo 69 de dicha ley señala cuáles son las comisiones permanentes, entre las que aún no se contempla una orientada a la atención de las personas de la tercera edad, a pesar de su gran relevancia. Precisamente la propuesta que respetuosamente se pone a consideración de esta soberanía plantea establecer en el artículo de referencia la Comisión de Atención al Adulto Mayor como un órgano permanente a nivel municipal que contribuya a mejorar sus condiciones de vida. Porque, como lo señaló Ban Ki-moon, exsecretario general de la ONU, una civilización moderna sólo puede merecer tal nombre si conserva la tradición de honrar, respetar y proteger a los adultos mayores. Por lo expuesto, se anexa proyecto de decreto. Es cuanto, señora Presidenta.